Tu piel iluminada por la luna Tu piel que no se cansa de quererme viniendo Con tus caricias, con tus amores Con tus besos con sabor a guacamole Con tus caricias, con tus amores Con tus besos con sabor a guacamole Porque tú eres de la selva tropical, amor Eres de la selva tropical, sí Eres de la selva tropical, amor Eres de la selva tropical Yo me meto de cabeza en la maleza en tu selva Yo me meto de cabeza en la maleza en tu selva Y por el río nos vamos navegando, remando, remando Mientras te voy amando Y por el río nos vamos navegando, remando, remando Mientras te voy amando Y tú que eres de la selva tropical, amor Eres de la selva tropical, sí Eres de la selva tropical, amor Eres de la selva tropical Y tú que eres de la selva tropical, amor Y tú que eres de la selva tropical, amor Tus ojos de yaguar este salvaje, son un viaje Tus ojos de yaguar este salvaje, son un viaje Se prende fuego, con pelaje, con mi taparrabo, con encaje